¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra noticia más que tiene relación con el mundo automotor y bueno, ahora les voy a hablar de la compañía de electrónica taiwanesa Foxconn porque Foxconn presenta estos tres automóviles prototipos que poseen hasta 750 caballos bueno, como sabemos este gigante de electrónica taiwanés muestra sus primeros vehículos totalmente eléctricos con el propósito de transformarse en un fabricante global, bueno, lo va a conseguir, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos Foxconn es el mayor fabricante de productos electrónicos del mundo aparte del mayor exportador de China y entre sus productos producidos destacan el iPhone la PlayStation 3 o las cámaras GoPro, entre otros pues bien, esta compañía de electrónica multinacional taiwanesa ahora se puso a lanzar su propia línea de vehículos totalmente eléctricos y los primeros tres prototipos se conocieron en el evento Hong High Tech Art año 2021 en cuanto a su nombre es muy probable que a los seguidores de la marca automotriz estadounidense Ford les resulta familiar bueno, desarrollado en cooperación con el fabricante automotriz taiwanés Yulo Motor CO Limited Friends los Foxconn Model C, E y T se muestran al mundo con el propósito de expandirse por todo el mundo por qué esta empresa espira ser un fabricante mundial automotriz de próxima generación es posible que a Ford no le haya gustado mucho los nombres elegidos por esta firma taiwanesa puesto que los dos primeros coches que lanzó al mercado la entidad norteamericana se llamaban C y T aparte de que el nombre modelo E se intentó registrar en el año 1013 bueno, pero volviendo a los tres protagonistas tenemos que lo que se tiene es que el coche Model C es un coche crossover compacto el Model E es un coche sedán diseñado en cooperación con Pini Farina y el Model T es un autobús el primero de ellos tiene como largo 4,64 metros y posee una distancia de eje de 2,86 metros con capacidad de albergar hasta 7 pasajeros la firma, esta firma taiwanesa que no reveló cada una de las especificaciones afirma que este coche es capaz de tener como aceleración de 0 a 100 kilómetros por hora tan solo 3,8 segundos y tiene como autonomía máxima nada menos que 700 kilómetros bueno, en cuanto al segundo, el coche más representativo a todos el sedán Model E está diseñado para ser conducido con un conductor incluido posee un sistema de profusión que tiene como potencia 750 caballos de forma que es capaz de llegar hasta los 100 kilómetros por hora desde parado en apenas 2,8 segundos en lo que respecta a la batería esta posee una densidad energética suficiente como para tener como autonomía 750 kilómetros para así abordar la ansiedad de alcance la mayoría de los usuarios de los coches eléctricos pero último, no menos importante, se encuentra el autobús Model T el cual se describe como un autobús urbano con estilo no se sabe todavía su potencia pero sí promete una autonomía superior a los 400 kilómetros y tiene como velocidad máxima 120 kilómetros por hora se espera que estas tres máquinas lleguen al mercado en el año 1023 y su fabricación tendrá lugar en la antigua factoría que pertenecía a la startup Lordstone Motors de Estados Unidos y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao